¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Colombia, Brasil! ¡Brasil, Colombia! ¡Hace el ingreso primero el local! ¡En serio! ¡Concentrado y enfocado solamente en buscar la victoria! ¡Que Brasil... ¡Arrace! ¡Un combate Kekwondo de local! ¡Arrasando Brasil hasta un momento! ¡Aquí, Brasil! ¡Una tradición! ¡Los deportes de combate es muy grande! ¡Tiene Brasil igual que México! ¡A los brasileños también les gusta mucho el deporte de contacto! ¡Puedo decir el mexicano! ¡Les mama! ¡Les mama! ¡Pero no es una palabra que puede decir en vivo! Bueno, ya la dijiste. ¡Vas a perder! ¡Ojalá ganes una de las apuestas que vas a tener que pagar ese dinero en vuelta! ¡Yo hasta ahora sé que voy ganando! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Estamos viendo aquí hay un mezquita entrando a esta jaula! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias murderer peak! Gracias.